Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien de salud también, hoy les traigo estos vestidos de verano que están muy en tendencia, te los recomiendo, de verdad están súper ligeros, unos modelitos bohemios con manga larga, con escote triangular, también les estaré mostrando algunos modelitos étnico tribal y la mayoría con estampados impresionantes que en lo personal me fascinan, de verdad se ven hermosos puestos Y pues sin hablar más, aquí te lo dejo para que tú lo cheques ¡Chécalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!